Alcaldía Miguel Hidalgo El corazón de la capital Recuperación de espacios Con acciones de limpieza, balizamiento y regeneración de banquetas Completamos con el muro que colinda con las vías férreas Donde se puede apreciar una marina que armoniza el espacio Con la participación de la comunidad Estamos estableciendo espacios destinados exclusivamente para el graffiti Con la finalidad de que la ciudad se mantenga en armonía Y los muros se vean más limpios Oye Espera de otro lo que otro haya hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!